...novando Germán Ortiz, Manuel Ortiz y Tomás Ortiz en su primer generación, en su grupo original. Ese fue el primer Saturno. De ahí, bueno, en 1935, en Malacachón y La Corda, para una marca de discos sonorama. En ese, posteriormente, vuelve él a grabar en 1936, su segundo sencillo, con temas como Caminando por la Calle, con la voz de Graciela Pérez. Este año, un carnaval, y su primer romple, se desprende en 1937, para discos sonar. Así inició una lluvia, una lluvia de, pues, éxitos, de canciones que ustedes ya conocen hasta la fecha, siendo nueve producciones, nueve discos de larga duración que él grababa, con temas que se desprende, como Raquel, la alcista federal, quédate, baila, buena, baila. Si tú me quisieras, que fue el primer tema que estuvo en la radio, Marisol ya, posteriormente, y muchos y muchos temas que muchas, muchas gentes conocieron. Y más que nada, él, siempre orgulloso de llevar el nombre de Magdalena Petralcalco, siempre en alto, en todos los lugares donde él se presentó, en muchos lugares de la República Mexicana. Quiero agradecer a los organizadores, y un aplauso muy bonito para ellos, por este homenaje que le están ofreciendo a mi padre, el señor Félix Ortiz. Y bueno, pues, adelante la banda con este corrido, con este corrido que él deja. Y esperando que su música perdure por muchos, por muchos años más. ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, muchachos! ¡Y arriba, mi nación también de Petralcato, señores! ¡Esta mano arriba, que se mide a mí! ¡Aplausos! 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 Lo refleja la ciudad en sus noches diarias abiertes. Aquí no hay seguridad, lo que no se mucha que deje. Más de la pescara con un buen tipo singular. Con un tipo extra de tamaño no se vive igual. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Muy lejos que me encuentras con un gato en su vida. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Aquí no nos guiamos como hermanos. A quien me mata de la asistencia. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Tradicional, siempre tengo peor. Y la tambora ciudadense que no llega al corazón. Olvida de oro y su luz se ve en color. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Más de la pescara con un tipo de ritmo natal. Y en este pueblo tan lindo y tan querido, si aquí fuera yo sería muy feliz. Y en este mundo en muchas serpientes, y alegre a su fiesta va a bailar. Y todos nos tiramos como hermanos, aquí en mi Magdalena, sí señor, aquí en mi Magdalena, sí señor. Y todos nos tiramos como hermanos, aquí en mi Magdalena, sí señor. Y en este pueblo tan lindo y tan querido, si aquí muevo yo sería muy feliz. Ese verso vino por acá de hermanos Urias, se lo enviamos por acá con todo el gusto para ustedes. Así que vamos a enviar con nuestra música, Sinalóñense por acá para ustedes. Se van a bailar, somos de Guasá, de Sinaloa, los hermanos Urias, el señor Don Oscar Urias. Esto se llama la cuisi.